Sin duda las elecciones de Estados Unidos han sentado un precedente en cómo puede llegar a influir en los procesos democráticos, sobre todo a indecisos en redes, ya que se puede obtener muchísima información de esos posibles votantes. Estamos viendo que era el líder de todas las plataformas de redes sociales frente a Hillary Clinton y eso se ha traducido en votos, que era la gran pregunta de su estrategia digital, si iba a funcionar. Y lo que más les gusta a los usuarios hacer, ¿qué es? Comparar situaciones que ya han visto y las comparaciones son odiosas. Ha sido el caso de esta inauguración en la que hemos visto cómo imágenes de la inauguración de Obama de las multitudes se comparaba con la gente que estaba realmente acudiendo a la de Trump y era mucho menor. Bueno, pues son canciones que ahora su letra realmente encaja totalmente con el Brexit. Ejemplos de ellos, Hit the Road Jack o Should I Stay o Should I Go. Se ha salido de la seriedad habitual para publicar a agradecer a David Bowie por haber ayudado a derribar el muro de Berlín y además lo hacía con Heroes, con una canción mítica de su trilogía berlinesa. En este tipo de situaciones estamos viendo que cada vez más las herramientas de transmisión en vivo de las redes sociales se están adelantando absolutamente al filtro de los medios, al filtro de la propia policía. La parte positiva sin duda son imágenes muy emotivas, por ejemplo, estas que nos vienen de Niza, en la que personas que vivieron, por supuesto, este atentado en verano de también un camión arrollando a multitudes, mostraban ese famoso Ich bin ein Berliner. Pero sin duda esto abre un debate y es que ha sido usado por muchos medios de comunicación con tintes muy sensacionalistas y acaba habiendo mucha caricatura muy demonizante de una Merkel que a veces a los alemanes también nos comentaban que no era para ponerse así o hacer ejemplos o comparaciones con el nazismo. Y en tercer lugar, los comentarios de la alcaldesa de Colonia recomendando a las mujeres ese metro de distancia, ese brazo de distancia, por supuesto, ha suscitado todo tipo de críticas en Twitter, donde se han hecho todo tipo de montajes humorísticos. Se suele decir mucho y queda como un mito, como es la gran alternativa que tienen los venezolanos. Por supuesto, es el país de los más tuiteros del mundo, pero no podemos confundir que las redes sociales es un canal donde hay información tanto veraz como no veraz. Y un ejemplo claro fueron los disturbios de 2011 en Caracas, donde había información falsa, imágenes de otros países. Lo positivo que podemos decir de esto, Jenny, es que al final da igual lo que prohíban. Estamos en un momento de la historia en el que cualquiera que quiera publicar un contenido, si no lo va a hacer en su país, lo va a hacer con el dominio de otro, pero lo puede hasta duplicar. En México lo que sorprende es un poco ese humor, furor del que están participando en los medios de comunicación y que nos habla un poco de una catarsis casi nacional, sobre todo en un país con una coyuntura política y económica realmente difícil y que también nos habla un poco de ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La privacidad de esa familia y de esa niña en un pueblo de 150 habitantes al que pretenden sumarse un millón y medio de personas desde Facebook. Ahí es donde hablamos qué va a pasar después, Carol, después de su cumpleaños con esa niña y esa familia.